Estas escuchando las mezclas de DJ Magic Mike DJ Magic Mike El DJ más perrón de Arkansas DJ Magic Mike Sonido Master Sonido Master Baila esta cumbia que esta cumbia es a los hits Baila esta cumbia que esta cumbia es a los hits Baila esta cumbia que esta cumbia que esta cumbia es a los hits Baila esta cumbia que esta cumbia es a los hits Baila este ritmo que se apura a tu rotura Jueves a ti negra que eso te canta en la pura Corro que bailando tú de una no te quieras Dos agachados que envuelve tus caderas El ritmo que se siente, la bato como Jumbo de Santara Bato pa' delante, bato para atrás pero con ganas Bato para seguir en ring, les tienes como Ben y Conquejuana Bato para bailar a Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana a Juana Haga alguna rueda Juana, porque yo empezo a bailar Estamos de la cubana, pa' hacer hasta surra Baila este ritmo con la pura de rosura Muevete mi negra que sos diez candelaturas Corre que bailando, puedes reinar donde quiera Con la gacha que mueve tu cadera Sonido Máster Máster Sonido Máster 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 V ustedes Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Póngelo, póngelo Eres Dj Mastarrón, y alcanzas D-d-d-d-d-d-magic bar, bar, bar Gracias por ver el video ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!